hola amigos gracias por seguir mi canal hoy vengo a hablarles de una loción que me han dicho que está bien parecida a la vaca de la ruche y pues como esta loción estuvo trending en mucho tiempo en muchos países desde 2015 me dicen ahora que es una de las casas de la latapa y traen esta loción me da risa amigos porque es bien parecido el empate acá si lo pueden ver es bien parecido al empate de la vaca de la ruche pero esta dice barroque bush 540 y es de la casa pues la tapa como de la maisson alhambra maisson alhambra trae esta loción vamos a abrirla con ustedes vamos a ver cómo huele esta loción mira un bote de vidrio si miran es bien parecido aunque el otro es cuadrado este ya tiene otra forma y si miran ahí está en rojo igual el rojo es la parte de este vidrio tiene una forma bien bonita bien diferente el botón es el el top el el tapón es metalizado y ya le siento el olor yo a la vaca de la ruche ya le siento que se parece bastante vamos a leerles las notas barroque ruche 540 de la tafa perfume es un perfume ámbar gris y amaderado para hombre para mujeres unisex este perfume anda en 39 dólares a es súper económico en comparación con el vaca de la ruche pero el olor es delicioso y bien parecido muy 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 parecido como decirle que son hermanos bien similares solo que lo siento un poquito al fondo bien metalizado en metalizado vamos a ver las notas que trae trae jazmín igual que el baccala ruche trae safran igual que el baccala ruche pero trae grande flor de egipto esto no no lo trae el baccala ruche las notas medias almendra marca de marruecos almendra marca de marruecos tampoco trae y madera de cedro trae cedro y trae abeto el baccala ruche y notas de fondo es acuerdo de almizcle amaderado trae el almizcle y el ámbar gris si notas de fondo bien parecido notas de fondo es bien parecido una firma gráfica y altamente condensada es una loción bien parecida a la baccala ruche si ustedes quieren comprar algo que no sea tan caro y que huela bien parecido si amigos es es un clon es un clon solo que el fondo le siento un poquito metalizado el baccala ruche no no se siente metalizado le voy a leer algunas de las algunas reseñas que ha dado las personas que me han comprado porque yo es la primera vez que el abuelo y dice un baccala ruche el barro cruz 540 para hombres para mujeres por maizón alhambra ni siquiera sabía que eso era un engaño huele también tenía tantos cumplidos si el barro cruz 540 dice este fue uno de los momentos tristes cuando estás emocionado y de probar una fragancia ver la caja instantáneamente sabes que algo salió mal pensé que estaba pidiendo la botella cuadrada en la imagen pero me sorprendió que nos mostraba una botella circular huele bien pero no era lo que esperaba me imagino que aquí pues a la persona le le quisieron vender la baccala ruche original y le mandaron la barro cruz porque se parece hasta el empaque es que escucha el precio es barato huele bien también me gusta el aspecto de la botella digo es mucho y me duro dicen len o sea hay demasiados hay más comentarios positivos a esta loción que es parecida a comentarios negativos hay quienes dicen acá que huele más alcohol pero yo le siento que al final tiene un poquito más de metalizado el aroma es increíble dura lo suficiente para mí y no es demasiado fuerte así que es la vaca de un poquito más fuerte es un poquito más potente creo que esta quiero ver no es agua de perfume siempre les recomiendo que compren agua de perfume si les gusta que les dure más en su cuerpo y vuelan un poquito ustedes más el perfume igual que el verdadero el olor es duradero dice born be beautiful el olor es duradero una combinación de floral amaderado y ámbar 10 de 10 debe comprar de nuevo la botella no era la misma que en la foto pero el olor es maravilloso huele encantador pero no muy fuerte y no dura eso es lo que pasa yo hacía el review de la baccala ruche original y es que el la gama de olor de la baccala ruche original andamos de 10 14 horas de hecho hasta el día siguiente usted sigue oliendo el perfume y en las clon en los clones siempre siempre la gama de olor anda en 4 a 6 horas o menos o menos entonces siempre sepamos pero es una buena opción amigos para no invertir ese ese dinero así decir si nos da bien nosotros comprar una de 39 dólares y estar reaplicando no pues no pasa nada verdad así que amigos miren me lleve una sorpresa con esta casa es súper súper parecida a la baccala ruche así que amigos se las recomiendo se las recomiendo como clon parecidísimo el olor es delicioso sólo que al final como les digo se siente un poquito metalizado pero me imagino que es por que lleva otros componentes diferentes dos componentes diferentes a la baccala ruche original así que amigos gracias por verme voy a subir más vídeos de reviews por favor escríbanme y pónganme qué review quieren que les dé para que con gusto lo hagamos juntos